saludos amigas amigos de este canal bienvenidos en algún lugar del mundo saludos aquí estamos desde la bella república dominicana miren puerto plata estamos aquí en este mirador y allá pueden ver usted isabel de torres la montaña isabel de torres la pueden ver que estamos tomando este vídeo desde un mirador aquí en la bella república dominicana del si nuestra amiga del si es de la república dominicana miren aquí estoy en puerto plata estamos en puerto plata y allá está la la montaña isabel isabel de torres y isabel de torres miren esa montaña 800 metros de altura así no nos ha dicho el amapola ese árbol se llama amapola así es que saludos desde la bella república dominicana y miren allá ando con unas amigas y andamos las 4 bueno obviamente con mi esfuerzo allá andamos con unas damas muy muy educadas muy amistosas y los hemos hecho amigas así es que chicas ya les cuento hasta la montaña está nublado y allá vemos el mar bueno aquí les comparto estas fotos la pasamos muy bien y aquí me despido tengan un excelente día no olvide de darle like chao